¡No voten por la corrupción! ¡Durano! ¡Democracia hace así! ¡Dictadura no! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jabajo! ¡Abajo! ¡Abajo la corrupción de Keiko! ¡A la única corrupta! ¡Porque la votaremos por Keiko! ¡Por asesinos! ¡Porque no votaremos por Keiko! ¡Por la corrupción de Keiko! ¡Por la corrupción de Keiko! ¡Abajo! 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 ¡El pueblo organizado! ¡Está con la democracia! ¡El pueblo organizado! ¡Abajo! ¡No debemos de votar por Keiko Fujimori! ¡Sí! ¡Porque la historia del gobierno de su padre es la historia más sucia y más negra del Perú! ¡Se desapareció! ¡Se desapareció a líderes sindicales! ¡Se desapareció a políticos! ¡Se robó más de 4.500 millones de soles! ¡Se llevó a las reservas del Perú en barras de oro! ¡Educó a Keiko! ¡Educó a Keiko en las mejores universidades de Estados Unidos con la plata del pueblo peruano! ¡Se desapareció a los campesinos de Santa! ¡Se inició a la privatización de la educación! ¡Por eso llamamos a la población a no votar por el fujimorismo corrupto, asesino y criminal que votó a miles de millones a la calle! ¡Aumentó la jubilación a los 65 años de edad! ¡Por eso la autoridad moral del pueblo obliga a que todos nos pongamos este 5 de abril y votemos por la opción de Ollanta Humana que representa la aspiración de la población excluida! ¡Reiteramos nuestro llamado a toda la población peruana a cerrar el paso a la corrupción fujimorista! ¡Muchas gracias! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ...as posibilidades del Partido Humanista que merezca dar un mensaje a la población peruana, ancashina y chimbotana para que cierren el paso a Keiko Fujimori, porque es un peligro para la nación! ¿Qué le parece lo que ayer ha dicho la señora Keiko Fujimori? ¿Cómo no ha querido hablar sobre esa parte? Keiko Fujimori está todo el entorno asesino de su padre Eso que nosotros, nosotros repudiamos y rechazamos y llamamos para que no voten Nos parece muy mal porque no reivindica los familiares de Santa, de la provincia de Santa estamos nosotros dolidos porque no aparecen los nueve desaparecidos de Santa y además tiene una responsabilidad y a eso nos está llevando para volver a los crímenes a quienes se oponen a la votación por Keiko Nosotros ratificamos como Partido Humanista democráticamente y además rechazamos las posturas de quienes fueran líderes de la alianza, de PPK y rechazamos también a Máximo San Román porque han traicionado los acuerdos que tuvieron la alianza Entonces el Partido Humanista desde sus bases se reafirma en la lucha democrática y contra la corrupción y los crímenes de esa humanidad que está preso justamente Fujimori Ofrecer lo que nunca pudieron hacer y además que no cura las heridas todavía de la población de los desaparecidos campesinos Ella en una visita